La oficina regional de Conani se hizo cargo de tres niños que deambulaban con su madre por las calles de San Francisco de Macorís en horas de la noche, aparentemente sin hogar. Sí, ya nosotros habíamos recibido la denuncia, se estaba trabajando, se hizo un trabajo social, inclusive en una de las visitas que el trabajador social le hizo a ella, porque es el primer paso que damos en la investigación, pues la señora hasta le sacó un cuchillo. Como quiera se siguió investigando a ver cuáles eran los padres responsables, cada papá de esos niños, o sea, cada niño tiene un papá diferente. Entonces se investigó el caso, se llevó a fiscalía para que le diera la guarda a uno de los padres. Entonces la magistrada Maribel nos había dicho que había que seguir profundizando sobre el caso. Aparentemente ya ella no estaba, porque se le advirtió que si lo tenía en la calle, pues el Conani se iba a hacer responsable. Pero la señora es como nómada, de lugar en lugar. Cuando nos hacían la denuncia, pues inmediatamente nos aparecíamos. Pero, por ejemplo, en el Avejero ella amaneció la noche anterior y fuimos ese día y no la encontramos ahí, sino de lugar en lugar. Conani, pues se hizo responsable hasta que aparezcan los familiares que realmente pueden garantizarle los derechos fundamentales a esos niños. De acuerdo con la encargada regional de Conani en esta ciudad, Josefina Taveras, los padres de las criaturas pueden acercarse a la entidad para reclamar a sus hijos. En cámaras, Will Hernández para NTN, Joanny Cordero.